Pokémon Channel Pokémon Channel es un juego diseñado para enseñar a los niños más pequeños el mundo Pokémon. Los niños aprenderán investigando este extenso mundo y cada descubrimiento les animará a seguir participando y aprendiendo con el juego. Este juego no solo ayuda a desarrollar la creatividad, también mejora la coordinación del niño. En Pokémon Channel dispones de 20 canales de televisión, entre los que encontrarás programas de juegos, noticias, concursos, incluso podrás ver el cortometraje de dibujos animados Pichu Bros con calidad DVD. Y si sales de casa te encontrarás con Pokémon, como Pikachu o Smergel, con los que puedes examinar objetos y explorar diferentes territorios visitando playas, montañas o bosques. Algunos Pokémon te darán tarjetas que podrás coleccionar. Hay 100. También podrás colorear imágenes del juego y exponerlas en el salón. Ha llegado el momento en que los más pequeños se hagan con el control del canal Pokémon. Ah, y en Pokémon Channel encontrarás a Hirachi, el Pokémon secreto de las ediciones Rubi y Zaziro de Game Boy Advance. Pero eso no es todo, ya que podrás cargarlo en tu cartucho de Pokémon Rubi y Zaziro y añadirlo a tu colección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!